Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial vamos a ver cómo insertar citas y crear bibliografías en Zotero. Primero abrimos el documento Word en el que queremos introducir las citas. Ahora hacemos clic en la extensión de Zotero y a continuación seleccionamos el botón de Añadir editar cita. Elegimos el modelo de cita que mejor se adapte a nuestra disciplina o trabajo como por ejemplo el modelo Vancouver. Ahora guardamos los cambios. Situaremos el cursor donde queramos introducir la cita y haremos clic en el botón de Añadir editar cita. Podemos introducir cualquier término para buscar la referencia. Hacemos clic en la referencia y por último pulsamos Enter. Aparecerá un número entre paréntesis que es el que nos indica en la bibliografía su cita completa y se añadirá automáticamente a nuestra bibliografía. En cualquier momento podemos cambiar el estilo de cita de la siguiente forma. Hacemos clic en las preferencias del documento y se abre la ventana de preferencias donde vamos a seleccionar el estilo APA para este ejemplo. Ahora guardamos los cambios y las referencias cambian automáticamente de estilo. De forma automática la bibliografía se ordena alfabéticamente. Cualquier modificación o actualización que se quiera hacer en la cita en sí hay que hacerla en Zotero. Por ejemplo añadir o actualizar los autores, el título del artículo, etc. Para ello abrimos Zotero, buscamos la referencia, hacemos clic en ella, seleccionamos después el campo que queramos modificar y una vez modificado volvemos al documento. Hacemos clic en refrescar y se actualizará en el lugar de la cita y también en la bibliografía. El proceso es el mismo para Google Docs. En este caso se utiliza el menú para insertar las citas o la bibliografía. Y así es como insertamos citas y creamos bibliografías en Zotero. Enhorabuena, ya puedes aplicar esta nueva herramienta a tu investigación.